¡Hola gente de Versus! ¿Cómo están? Espero que sepan que no sepan bien Hoy vamos a hablar de pienso en el final People like to think of themselves as points moving through time But I think it's the opposite Bueno, después de esta breve introducción La verdad es que hay que decir de esta película Bueno, eso es todo por hoy, gracias No, mentira Esta película me dejó confundida Tiro para abajo totalmente Esta película trata de una piba Que se llama Lucy, como yo ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Conocer a la familia de su novio Y todo el tiempo piensa y pesca con él Y que el pibe no va a ninguna parte Y que para qué va Y es como, ¿por qué estás yendo entonces? Tipo, amiga, ¿qué? Dale, basta Tipo, no, basta, amiga No, amiga, no, no, no Esta película es re deprimente Después ellos están todo el tiempo pensando Es como una road trip Es como invierno Y está nevando Y hay mucha nieve La mayoría de la película es ella pensando Y ellos, nada, conversando Es una película como muy densa Es una película que te confunde todo el tiempo Que no entiendes que está pasando Que decís ¿Qué es lo que pasa acá? Es el mismo director de Eternos Rastronor, una mente sin recuerdos Mi nombre es Clementine, por favor Soy Joel Esta película me hace recordar mucho a Anomaliza Cuando llegan, todo se vuelve muy confuso Y durante toda la película es como ¿Qué es lo que está pasando? Lo vas entendiendo, pero estás como súper Realmente no sé si me gustó Esto como muy angustiante Yo tampoco estaba como Uy, de mi mejor humor posible Yo me tiro más para abajo Critica muchas cosas Para mí, miren, lo voy a decir Y no me arrepiento de nada Es una película pretenciosa Es una película que te quiere hacer sentir como Yo soy mejor que vos Y tipo, que todos ustedes Yo soy intelectual Para un poco, loca Sí es verdad que esta película genera como cierta crítica al cine José Pochoclero Yo me gustan las películas que son enigmáticas y confusas Es como que en ningún momento entendés Y es como que es muy Ir en contra de la corriente todo el momento El personaje de ella no me gusta Me parece como que todo el tiempo Se está preguntando a sí misma ¿Por qué está en esta situación? Son muy vuelteras, sos calesiteras ¿Por qué, mía, estás haciendo esto entonces? Y yo no entiendo Que decís, uy, ¿por qué me estoy poniendo en esta situación? Uno como espectador dice, ¿y por qué lo estás haciendo? O sea, por... ¡Basta! ¡Por favor, basta! Es más fácil de este lado Sin lo que hacerlo Todo el tiempo eso Y muy todo el tiempo Esa situación Y por favor, dime, explique algo ¿Qué es esto? Uno empieza a tratar de buscarle la vuelta O buscarle qué es lo que está pasando Para mí sí, es pretenciosa la película Para buscar ese tipo de películas Me gustan las películas que son interesantes Y que sí, a ver Mi Delta preferido es West Anderson Y muchos podrían decir West Anderson es re pretencioso Pero no a este nivel O sea, West Anderson es amigable No, yo tampoco quiero una película que me explique todo Es una película que es un enigma completo Es como que tampoco me interpela Pero no es la manera ¿Por qué los personajes actúan de esa forma? A ver, hay mucha gente que le puede resultar interesantísima Y genial E increíble Y... ¿eso qué? No es mi tipo de cine Tampoco creo que era el momento ni el lugar Yo creo que las películas tienen un momento Y tienen un lugar O sea, no es que cualquier película en cualquier momento Te va a gustar No entendía más o menos que iba pasando Como que al final más o menos lo resolví Traté de buscar otra mirada Prendí Digamos, cuando finalmente caí en la cuenta De qué era lo que quería transmitir la película Me puse a llorar Que es una película increíblemente triste Se habla de muchas cosas Y sí, es bastante fuerte y triste No es que es muy triste Es muy triste La explicación de por qué pasa lo que pasa Y si les gustan las películas ¿Viste? No Recomiendo Refeccionen Y que sean así muy profundas Y eso se las recomiendo Y realmente no es mi estilo de película Y que tal vez a ti, espectador Te guste Pero bueno, eso es todo por hoy Si les gustó este video Ya saben que pueden dar like Se pueden suscribir Y lo pueden compartir con todos sus amigos Tiene que lo Nos vemos en la próxima Adiós